Hoy tenemos otro todo pantalla con características pues de gama de entrada o gama media baja y cuando yo lo abrí pues digo esto va a ser otro más pero para lo que vale me ha sorprendido gratamente y hoy vemos la review completa del M-Horse Pure 2, comenzamos Un dispositivo móvil que me recordó cuando lo saqué pues al Xiaomi Mi Mix 1, bueno salvando las distancias básicamente porque tiene aquí justamente la derecha a parte de abajo pues la cámara frontal que hay que girar el móvil para hacer la fotografía en perfectas condiciones vemos el apartado estético un terminal que pues es de plástico con buena construcción tecnología 2.5D en la parte trasera también en la parte frontal lo que es muy cómodo en la mano y las dimensiones son pues las estándar de toda la vida 155 de alto 75 de ancho y un grosor nada más de 8.1 milímetros con un peso algo superior parece de 206 gramos sinceramente a mí en la mano me da sensación de que es algo más ligero porque te acostumbras pues rápidamente y decir que está disponible en dos colores este negro que es muy sucio la parte trasera es en plástico pero es que es súper sucia deja las huellas y que se quedan ahí marcadas para toda la vida prácticamente y además en un color azul muy eléctrico que a mí personalmente pues me gusta más que este color negro no tiene led de notificaciones y la parte frontal pues tenemos la pantalla de 5,99 pulgadas en la parte de arriba tenemos el auricular el altavoz para las llamadas y la pantalla termina en esquina no termina en redondeado pero siempre digo que podéis bajar alguna aplicación por la prehistory para hacerlo más redondeado lo que es la terminación de la pantalla en la parte de abajo el botón de home retroceso multitarea y es un móvil que no lleva jack de 3.5 una cosa importante sí que lleva pues el adaptador o el conector mejor dicho USB-C pero le falta pues esa conexión directa para los auriculares en cambio en la parte trasera nos encontramos esa doble cámara en vertical así al estilo de cual del iphone 10 que luego también os comentaré cómo funciona y el logotipo de m horse el lector de huellas ya lo habéis visto ahí incrustado del chasis que está ahí como hundido no es rápido es un poquito lento pero desbloquea bien en cualquier posición puede guardar hasta 5 huellas diferentes y además tiene funciones diversas como por ejemplo pues de prestar fotografías hacer una fotografía desde la cámara también incluso pues lo que es el botón de retroceso el botón de home tiene varias funciones que lo consiguió es tú el lector de huellas y puedes hacer muchas cosas también aparte lógicamente de desbloquear tu dispositivo la pantalla son 6 pulgadas bueno realmente son 5,99 y como siempre digo también ese tipo de móviles con pantalla tan generosa para mi gusto le falta algo de resolución tampoco es que se vea mal es que se ve bastante bien pero quizá una resolución superior que se nota pues en aplicaciones en el uso del día a día pues sería lo idóneo para este mejor y para cualquier móvil que tenga esta pantalla en hd plus que es la resolución que nos deja este pure 2 1440 x 720 con 269 píxeles por pulgada como digo se ve bastante bien aunque le falta ese plus de definición con una pantalla full hd plus tiene 5 puntos táctiles el táctil va bien más fluido no se traba esta pantalla pues más alargada más panorámica en 18 9 que sé pues lo que siempre pasa con youtube que amplías un poquito y luego lo que hace es recortar la imagen pero se ve en pantalla completa los ángulos de visión son correctos en interior se ve bastante bien en exterior pues con algún reflejo que otro una pérdida de calidad hay cuando lo mueves un poquito para un lado para otro y los colores son algo pálidos no son tan intensos tan llamativos como una pantalla pues de mejor gama o de más gama mejor dicho pero bueno se comporta bien en cuanto a calidad-precio pues es una pantalla normal ips de las que nos va a encontrar en cualquier otro móvil el brillo alto es correcto no es excesivamente alto el brillo bajo es bajo no tenemos el modo lectura yo lo encontrado y tampoco tenemos el mira visión para poder regular los colores desde ahí y darle pues más saturación aunque es una pantalla como digo de gama media media baja en este caso también el altavoz lo que es el sonido como se oye pues bastante bajo lineal un poco plano como siempre la mayoría de móviles estos que valen tan poquito dinero y también pues le encuentro incluso algo de ruido de fondo cuando hay alguna música en spotify o en youtube o lo que sea pues no es una calidad excelente para este mejor si la verdad que para ningún móvil que valga más o menos lo que vale este pure 2 y uno de los puntos que me ha gustado bastante notablemente es el hardware el rendimiento yo me esperaba que fuera todo más lagueado más a contragolpe más ahí más altos por así decirlo en aplicaciones en uso del día a día pero por ejemplo en aplicaciones de redes sociales como twitter instagram facebook hay un poquito de lag de retardo ahí al hacer scroll pero se desenvuelve bien abre la aplicación correctamente los tiempos de carga lógicamente son un poco más lentos y aquí tenemos pues el meatec de toda la vida se puede decir el mtk 6750 a 1,5 ghz que es de 8 núcleos y lo acompaña pues la gpu también conocidísima la mali t860 aquí tenemos 4 g de ram 64 de morinterna que se puede ampliar por micro se ve hasta 256 gigas y luego en antootho son 53 mil puntos pero es que la última versión de antootho pues es que incrementa esa puntuación y realmente pues no es eso a lo mejor son los 35 mil o 36 mil puntos pero esa puntuación de 53 mil puntos es una cosa exagerada y he probado varios juegos como por ejemplo el pro gluten soccer el pez el de fútbol de toda la vida también y el marvel future fight que se desenvuelve bien para ser un móvil de gama media baja o gama de entrada pues lo mueve sí que hay algún laje otro en este tipo de juegos tan exigentes a nivel gráfico pero se desenvuelve fácilmente los tiempos de carga como he dicho antes son un poco justos algo lentos pero tampoco se calienta prácticamente nada su parte trasera cuando ya sentimos jugando que es una cosa también que nos importa mucho el asphalt 8 lo corre perfectamente y ahí pues en juegos para este móvil que cuesta poquito se desenvuelve muy muy bien luego también en conectividad gps y a gps he hecho algún viaje por aquí por murcia con el gps con google maps y oye funciona bien te posiciona perfectamente puedes ir a cualquier dirección que no te vas a perder o sea que en ese punto otro punto positivo wifi dual 5 gigahertz con un alcance correcto no se pierde conexión nada por el estilo bluetooth 4.0 y luego 4 g lp dual nano sim se le pueden poner dos tarjetas sim y además tenemos la banda 800 megahercios pero luego no tenemos ni nfc ni jacks de 3.5 ni radio fm lo único que tenemos es un conector usbc la batería me la esperaba algo peor incluso porque ya conociendo mediatek pues digo esta batería va a durar bastante poco pese a que tenga 3600 miliamperios este carga rápida no no es de carga rápida porque casi tarda en cargarse a 100% dos horas y como siempre os digo pues le he hecho ahí unos cuatro ciclos de cargas que son más o menos cinco días de uso y pues con el brillo automático el 4g el wifi hay alternando como siempre un uso normal algún juego puntual redes sociales como siempre pues me hizo una autonomía correcta algo más del día un día y poco más incluso algo más del siguiente para mí es más de más que de sobra la verdad pues cinco horas cinco horas y cuarto de pantalla activa con una simple carga o sea que en ese sentido la batería pues también le doy una buena nota en el software pues ya lo típico nos encontramos android 7.0 no sé como siempre digo también aquí en este tipo de reviews porque no me encuentro más móviles con la versión de android 8 oreo no sé por qué la verdad si es que no saben optimizarlo o no sé por lo que será pero bueno aquí es android puro alguna ligera variación de modificación de fabricante en la parte interna que de esos ajustes de gestos inteligentes y tal pero aquí va bien va más o menos fluido no tenemos aplicación de fabricante el box de aplicaciones y además tenemos esa opción que siempre os digo porque me gusta a mí personalmente usarla es la multiventana para trabajar con dos aplicaciones a la vez por ejemplo el twitter y el youtube ahí va bien a veces se traba un poquito lógicamente es un terminal muy potente ese nivel pero lo hace fácilmente también la multitarea va bien y ese sentido pues poco más que comentar también incluso tenemos la barra de notificaciones pues para hacer captura de pantalla de forma directa también grabación de la pantalla de forma directa y luego pues en menú de ajustes internos pues opciones diversas como por ejemplo gestos inteligentes para hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo también incluso cambiar o intercambiar los botones de sitio el de retroceso multitarea multitarea el proceso para que los puedes poner en la posición que tú quieras y también comentar que de los 64 gis de memoria interna pues realmente como siempre os digo nos deja 53,10 para poder instalar lo que tú quieras y también como dije antes se puede ampliar por micro sd y por último las cámaras es un terminal que ahora veréis el precio que cuesta y por eso no esperemos mucho de ellas cámara frontal que como dije antes hay que girar el móvil para que pues una fotografía sin que el dedo salga por ahí en medio cuidado aquí eh cuidado aquí porque es que esto interpolado son 8 megapíxeles pero por software de forma interpolada pues llega hasta los 13 pero bueno da igual la cámara frontal sale muy iluminada muy quemada la fotografía con algo de ruido también pues no le enfoca correctamente y bueno pues una calidad media normal de día pero de noche pues sale desenfocada y con poca entrada de luz para conseguir fotografías medianamente decentes luego las dobles cámaras traseras para que pues básicamente para nada pero bueno una cámara es de 13 megapíxeles también por software de forma interpolada llega hasta 16 y la otra la secundaria para hacer el efecto bokeh es de 2 megapíxeles el efecto bokeh pues como veis aquí es lo típico nos encontramos en móviles que tienen doble cámara que son económicos lo hace bastante mal en fotografías pues la verdad que se comporta normal como cualquier otro gama media pues no es que tenga un rango dinámico bueno tampoco los blancos de blanco son correctos ahí le falta más viveza de colores también incluso se aprecia algo de ruido le cuesta enfocar tiene un zoom digital de por 2 los aumentos y también 4 aumentos que es el máximo que bueno pues se distorsiona mucho más la imagen luego de noche a no ser que esté totalmente quieto salen fotografías desenfocadas con mucha más pérdida de calidad mucho ruido en imagen y también tarda más todavía en capturar la foto luego le pones también el flash y sí que ilumina el flash por toda la fotografía pero pues sale desenfocada porque como he dicho antes le cuesta mucho enfocar y no define bien la foto y en ese sentido pues nos deja una calidad muy pobre para hacer fotografías de noche luego graba vídeo en 1080 pues ya veis ahí la calidad una calidad normal sencillita y de noche pues lo que nos podemos encontrar en este tipo de móviles pues una calidad normal de noche no esperéis una creación muy buena pero sí que se puede desenvolver o defender en fotografías diarias luego el precio es un terminal como digo económico este móvil me llegó por la página oficial de mhorset pero en aliexpress.com se puede encontrar ya a un precio de 107 euros unos 130 dólares un terminal económico pero también tiene mucha competencia que pueden ser pues muchos desde el note 4 el mi 5x el moto g5s el xiaomi remy 5 plus el honor 7x incluso por un poquito más de precio también el nuevo honor 9 elite hay mucha variedad el black review s8 y aquí en el canal pues yo a este mhorset pure 2 le ha dado una puntuación nada despreciable de 7.7 y justamente debajo del vídeo os dejaré también lo que es el unboxing y primeras impresiones del mhorset para que lo veáis todo lo que lleva la caja entre ellos lleva esta funda de gel de silicona que viene muy bien para que no se queden tan marcadas las guayas de la parte trasera pero bueno hasta aquí la review espero que os haya gustado si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y os veo a todos en el siguiente vídeo por supuesto aquí en el canal hasta luego